Con 70 votos a favor, 16 en contra, 4 obtenciones fue aprobada la ley de reforma que adiciona la aplicación de la prisión perpetua revisable al Código Penal Ley 641 y Ley 779. Otro elemento importantísimo que trae esta reforma jurídica, esta reforma al Código Penal y a la Ley 779, es que no prescribe la acción penal. Es decir, cuando se cometa un delito que es susceptible de recibir la sanción de la prisión perpetua, no habrá caducidad, no habrá un finiquito, no va a expirar la posibilidad de que se inicie un proceso judicial, un proceso acusatorio. Y que quienes cometan estos delitos, independientemente de los años, del tiempo que haya transcurrido de haber cometido el delito, se podrá presentar una acusación ante la autoridad judicial y podrán ser sancionados. También, esta reforma establece que se aplicará la prisión perpetua en los delitos de parricidio cuando se presenten de manera concurrente las circunstancias del asesinato agravado. Y se define muy claramente a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de crímenes de odio, cuando se cometen asesinatos agravados, cuando se presentan hechos delictivos en donde hay asfixia, incendio, explosión, veneno, flagelación, mutilación, descuartizamiento en el cadáver. Cuando delitos atroces se cometan frente a un niño, a una niña o a un adolescente, cuando la víctima de los delitos sean niñas, niños o adolescentes, cuando estos delitos se cometan a personas vulnerables en razón de enfermedad, de discapacidad física o psíquica. Aquí hay dos delitos en esa herramienta que se modifican, que es el parricidio y el asesinato agravado. Y en el caso de la ley de reforma, de la ley integral de violencia contra la mujer, lo que se reforma es el artículo 9 en relación al femicidio. Si hay un error técnico en dicha iniciativa, contempla la ley número 745, que se denomina por imperio de la ley, ley de ejecución, beneficios y control jurisdiccional de la sanción penal. Es la norma especial que se refiere a este tema. Y en esa ley no fue considerada, en esta iniciativa de reforma, su artículo 16, que contempla el descuento de la sanción privativa de la libertad. Por su parte, la diputada Azucena Castillo cuestionó dichas reformas, sin embargo, fue criticada por la diputada Marixa Espinales. Generalmente, por la falta de educación, por la falta de valores, por la falta de principios. Y yo creo que es allí, es allí donde se ha fallado. Se ha fallado porque cuando se quiere atender a los municipios, a las ciudades con algo, se llega con carreteras. Dicen que somos, tenemos desfachatez y falta de vergüenza. Y quien tiene aquí falta de vergüenza es la que fue ministra en el Partido Liberal Constitucionalista del Fondo de Inversión Social y Económico, FICE. Parte de una estructura de gobierno que se daba el lujo de recortar la educación. 16 años neoliberales, reducción de la inversión en educación. Más de 800 mil niños quedaban sin formación en este país, entre niños y niñas. Noticias 12, Darlene Tellez.